Bueno, en estos momentos tenemos un enlace telefónico con nuestro reportero Jorge Marbrun, quien se encuentra en el Hotel Meliá, Salvador Eresi, el candidato por el PPS, ha ido a saludar a Castañeda Lozio. Jorge. ¿Qué tal Alejandra? Buenas gracias por el pase. Sí, nosotros ya nos encontramos con el candidato por el partido Perú, Patria Segura, Salvador Eresi, quien acaba de retirarse, digamos, ya se va retirando del Hotel Meliá, luego de esperar una reunión con el virtual alcalde de Lima Luis Castañeda Lozio. Buenas noches, bienvenido aquí en Perú, 7.3 Noticias. Póndenos un poco, digamos, los resultados de esta reunión, ¿qué es lo que se ha podido, digamos, conversar? Bueno, en primer lugar, la felicitación al doctor Castañeda por su triunfo inobjetable en esta campaña electoral. Debo manifestar, además, reiterar lo que yo siempre he manifestado, mi gran aprecio y amistad con el doctor Castañeda, por lo que hemos venido, dentro de términos democráticos, a manifestar nuestro saludo y nuestra voluntad como equipo que ha obtenido la cuarta votación dentro de las 13 candidaturas más importantes. Inclusive yo debo señalar con mucho orgullo que hemos superado a partidos históricos como el Partido Popular Cristiano, o Somos Perú en esta votación. Y estamos ahí en la foto de estas elecciones con un equipo de gente que va a venir a la Municipalidad de Lima a trabajar, a pedir transparencia y a colaborar y a contribuir en un esfuerzo conjunto para construir una Lima con menos tráfico, una Lima con un mejor transporte público y una Lima más segura. El candidato Enrique Fornejo ha mencionado que, bueno, él va a tener un porcentaje de número de regidores, va a ser una posición constructiva. Digamos, ¿cómo va a ser la actitud de los regidores de Perú Patria Segura? Bueno, yo creo que los términos de oposición pertenecen al siglo pasado, ¿no? De lo que se trata es de una política moderna, la aplicación de políticas eficientes o políticas ineficientes. Nosotros vamos a buscar la aplicación de políticas eficientes en favor de la ciudadanía. En la medida que trabajemos con el alcalde de Lima para aplicar políticas eficientes, vamos a apoyar la gestión. En la medida en que sean políticas ineficientes que no solucionen problemas, vamos a criticar. Pero el viejo esquema de oposición, oficialismo del siglo pasado, es un tema en el que nosotros no participamos. Creemos que la comunidad lo que busca es la unión de todos los actores para sacar adelante al país, y en este caso a Lima. Así que, por cierto, aprovechar la oportunidad también para saludar a Enrique Fornejo por la brillante campaña que ha desarrollado en esta elección municipal. Creo que ha sido muy importante, pero en el caso de Perú Patria Segura, más que una oposición, realizaremos un trabajo concertado, pero crítico. Gracias a las palabras del candidato por el partido Perú Patria Segura, saludable de este que se encuentra justamente con parte de este tipo de campaña, entre ellos el regidor Jaime Salinas, quien lo ha acompañado en estas últimas partes de la campaña, y bueno, ya se está retirando del Hotel Meliá, donde ha sostenido una reunión con el director alcalde de Lima, Luis Castaneda, o sea, lo que él menciona es que más una oposición constructiva, que es lo que dijo Enrique Fornejo, sino va a ser un trabajo en consenso justamente con las nuevas autoridades que tomarán, ya digamos, la posta a partir del 1 de enero del próximo año. Buenas informaciones.